Cuando de nuestro amor la llama apasionada Dentro tu pecho amante contemplas ya extinguida Ya que solo por ti la vida me es amada El día en que me faltes me arrancaré la vida ¿Por qué mi pensamiento lleno de este cariño Que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas soy triste como un niño Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Que se duerme soñando con tu acento de arrullo Para envolverte en besos quisieras ser el viento Y quisieras ser todo lo que tu mano toca Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento Para poder estar más cerca de tu boca Perdona si no tengo palabras con que pueda Decirte la inefable pasión que me devora Para expresar mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada En tus manos de seda Dejar mi palpitante corazón Que te adora Pasar En tus manos de seda